Hola, míster. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Me escucha? Sí, sí. Regresa a la Liga. Otra vez el equipo juega fuera de casa con todo lo que ello supone después de todo lo que hemos hablado estas semanas. Supongo que el equipo necesita ganar, está convencido de ello, para conseguir esa segunda victoria consecutiva. Sí. A ver, creo que hemos tenido más tiempo después de nuestro último partido para, primero, también saborear esa última victoria de casa y ver que seguíamos con esa fortaleza de conseguir buenos resultados en nuestros últimos compromisos de casa, pero que ahora llegaba el momento de mejorar lo que no hemos hecho en los anteriores compromisos, que es conseguir un buen resultado primero fuera de casa y encadenar, en consecuencia, dos victorias consecutivas, como es lo que queremos hacer. Creo que hemos tenido tiempo para prepararlo, no con todo el grupo, porque hemos tenido bastantes ausencias por los internacionales, pero creo que incluso estas ausencias, salvo el caso de Jasper, que sí que vino lesionado, el resto, pues creo que han sido experiencias súper positivas y que el tiempo que hemos tenido para preparar el partido ya lo hemos hecho y creo que vamos preparados para hacer un buen partido y conseguir un buen resultado. Es el turno de las provincias. Juan Carlos Villena, cuando quieras, Juan Carlos. A ver, vamos. Buenos días, ministro. Hola, buenos días. Quedan diez jornadas. Decía Luis Fragonés que estará el tramo donde se decidía siempre todo. Le escuché en su última comparecencia decir que una motivación para el grupo y para usted sería sumar más puntos que la temporada pasada, superar un poco lo que se hizo la temporada pasada. No es ninguna tontería. De ahí va mi pregunta. La clasificación final es importante por muchos motivos, incluso para los ingresos por televisión de la próxima temporada. En una economía tan apretada y tan complicada como la que estáis viendo el club, no estamos hablando de ninguna tontería. La pregunta es, ¿ese mensaje a ustedes les llega por parte del club? Me parecería un mensaje normal de no bajéis, apretar, que aquí no es lo mismo quedar noveno que quedar el trece. ¿O es algo que ustedes tienen que motivarse a sí mismos por lo que les llega, por lo que leen, por este tipo de preguntas que les hacemos? Esa importancia de que la clasificación cuenta a nivel económico, ¿a ustedes les llega por mensaje interno o por mensaje externo? Bueno, a ver, yo creo que el intento de mejorar y de mejorar un poco en este final de temporada, sobre todo nace de la profesionalidad de cada uno, de la profesionalidad de los jugadores, de la profesionalidad del cuerpo técnico, de todos los trabajadores del club, que siempre queremos hacer las cosas bien. Creo que lo demás serán consecuencias de lo prioritario, que como digo es esto. Está bien, estoy de acuerdo en que todo lo económico es importante y más en estos momentos, pero será consecuencia de haber querido ganar esos diez partidos que nos quedan y haber querido quedar lo más arriba posible y esa es nuestra aspiración. No es el motor lo económico lo que nos mueve, es lógicamente lo deportivo, nuestro afán de superación y de tratar de hacer las cosas bien. Por supuesto que recibimos también por parte del club esa motivación para terminar lo mejor posible la temporada, pero bueno, eso es algo que no necesitamos que nadie nos lo recuerde, porque ya lo sabemos y estoy seguro que lo vamos a intentar al 100%. Es el turno de Nostre Sport, David Gandía, cuando quieras David. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar acerca del tema de la portería. Los números en defensa mejoraron con la llegada de Chile Senna a partir del partido contra el Celta. ¿Le preocupa esa lesión de guardameta y si le podremos volver a ver antes de que termine la temporada? Bueno, yo creo que la lesión de Jasper no es tan grave como para pensar que lo vamos a perder para toda la temporada. Su disponibilidad creo que será antes de que la liga termine. La ausencia en la portería no es una cosa con la que esté extremadamente preocupado, porque siempre he confiado en todos los porteros que tengo y de igual manera que cuando opté por el cambio en la portería creía que era lo oportuno, ahora igual de tranquilo estoy ante la necesidad de tener que contar con cualquiera de los otros dos porteros que tenemos. Estoy tranquilo, confiado y sabedor de que tenemos bien cubierta esa posición con cualquiera de los porteros que tenemos. Es el turno de COPE Valencia, Rafa Villarejo, cuando quieras. Sí, hola, míster, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle, usted ha sido, en las últimas ruedas de prensa le han preguntado por su futuro, y usted ha sido muy tajante, muy contundente cuando ha dicho que su deseo es el de cumplir su contrato, entiendo, por ello los dos años que le quedan, bueno, el año y un poquito de temporada que le queda en el banquillo del Valencia. Mi pregunta es, ¿qué ha cambiado desde el 5 de octubre, cuando usted quería ir, se puso su cargo a disposición del club, a hoy tener la voluntad de... ¿La voluntad? ¿Se ha cortado la voluntad? Se ha cortado la voluntad de seguir. La voluntad de querer quedarse hoy, cuando el 5 de octubre quiso marcharse. Gracias. Bueno, como ya me he manifestado en mi opinión al respecto, pues bueno, creo que volver a hablar de lo mismo no tiene mucho sentido. Sí que te diré que ya he dicho cuáles son mis intenciones, que ahora mismo estoy convencido de que lo más importante es terminar bien la temporada, y en eso estoy centrado. Las cosas que he vivido en este club, desde luego no me arrepiento de nada, de lo que he hecho ni he dicho, y cada una siempre ha estado muy justificada por muchas razones. En estos momentos, como ya te he dicho, ya me manifesté sobre el futuro y no tengo nada nuevo que decir. Es el turno de Apunt Media, Chimo Tamarid, cuando quieras, Chimo. Hola, Javi. Hola, buenas. A ver, hablabas hace un momento de experiencias positivas en esta ventana de selecciones. Hemos podido ver a Cutrone marcar dos goles con su selección. ¿Esto te ha abierto un poco los ojos o le permite al jugador soñar con tener más minutos en el equipo? Solo ha jugado 55 desde que lo tienes en la disciplina. ¿Esto ha cambiado tu forma de verlo? ¿Le puede favorecer para jugar este domingo? Bueno, yo los ojos los tengo abiertos desde el primer día. Otra cosa es que lo que yo vea, en este caso, guste más o menos a otras personas. Son opiniones. Yo sí que a Cutrone le valoro mucho el trabajo que hace, no el que hace solo con su selección, sino con nosotros también. Pero que en la posición que yo entiendo que juega Cutrone, es una posición posiblemente en la que más competencia hay y en la que más jugadores hay. Desde mi punto de vista, si jugamos con dos puntas o con punta y segundo punta, pues ahí hay jugadores como Maxi, como Kevin, como Cutro, como Gonzalo, como Kangui, como Manu, que optan a esas posiciones al margen de que alguno de ellos, pues lógicamente, pueda jugar en otras como así lo han hecho. Entonces, bueno, el reparto de minutos es el que es y no es fácil disponer de minutos. Desde luego que me alegro porque el jugador haga goles con su selección y que espero que también de aquí al final los haga con nosotros. No sé, en cuestión de minutos, pues bueno, hablar de minutaje, yo creo que todos los jugadores que están aquí en esas posiciones, todos, salvo igual Kevin, que por el proceso de lesiones que ha tenido este año, todos ya en estos momentos han jugado más minutos que el año pasado. Igual Maxi ya está en los minutos prácticamente del año pasado, Kangui igual ya ha doblado los minutos del año pasado, Manu igual ya ha doblado los minutos del año pasado. Bueno, no es fácil que todos los jugadores jueguen cuando hay tanta competencia para algunas posiciones y eso no quiere decir que yo no vea o no valore el trabajo que están haciendo en concreto este jugador. Es el turno de cadena a ser, Chimo más mano, cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Quería preguntarle al hilo de lo que le preguntaba antes el compañero sobre su futuro. Quería hacerle dos cuestiones. Muy rápida, ¿existe una ventana, cuando concluya la liga, una ventana de diez días en la que usted y el presidente o el Valencia se pueden sentar y pueden llegar a un acuerdo para rescindir por una parte, por otra, o llegar a un acuerdo amistoso en esos diez días a partir de terminar la temporada? ¿Es aún no? No, de mi contrato no voy a hablar. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer. Vale, y la otra es, ¿usted se imagina, si cumple ese segundo año, antes le preguntaba a Rafa, usted siempre ha dicho, por supuesto, por supuesto, en las dos ocasiones, que por supuesto quiere cumplir el segundo año de contrato. ¿Se imagina otro verano con el presidente que ha actuado de la forma en la que ha actuado durante todo el año, sobre todo el verano pasado, en el mercado de invierno? Bueno, después ha reconocido usted que ha tenido muy poca comunicación con él. ¿Se imagina todo un verano otra vez con este presidente y con una dirección deportiva que le avisa de los fichajes una vez están fichados y ya están aquí, es decir, sin participar en el mercado? ¿Usted realmente cree que es posible ese escenario durante todo el verano para planificar la 21-22? Si, por supuesto, usted se va a quedar en Valencia o se quiere quedar en Valencia. Yo no sé, la verdad es que yo no sé el futuro lo que va a deparar, ni las actitudes en lo que me comentas, tanto del club, del presidente, no lo sé. Yo sé cuáles son mis intenciones y mis intenciones son las de, sobre todo, intentar terminar bien la temporada y como cuando me preguntáis por mi futuro, os vuelvo a decir que ya he sido claro que a mí siempre me ha gustado respetar mis contratos y que por eso cuando me hacéis referencia al futuro simplemente me remito a que tengo un contrato firmado y que, como en todos los sitios y todos los trabajadores, pues entienden que van a cumplir su contrato. Lo que va a pasar, pues no lo sabemos nadie en el futuro, pero que tengo un contrato y que mi intención es, lógicamente, cumplirlo, nada más. Es el turno de Plaza Deportiva, Salva Folgado, cuando quieras, Salva. ¿Qué tal, entrenador? Buenos días. Hola, buenos días. Respecto a lo que está comentando, ¿no le parece a usted incoherente la decisión? Si a usted toma la decisión de seguir, ¿no le parece incoherente esa decisión teniendo en cuenta todo lo que acaba de recordarle mi compañero Chimo Masmano? Es decir, todos los problemas que usted tuvo el año pasado, ¿vamos a una gestión muy similar con venta de jugadores, con escasos refuerzos o con refuerzos low cost? Entonces, usted puso su cargo a disposición del club, el club no se lo aceptó por no indemnizarlo. Si ahora usted toma la decisión de seguir, ¿no le parece que es un poco esto incoherente? ¿O realmente hay alguna cosa que ha cambiado, que usted conoce, pero que no quiere transmitir? Gracias. No, yo simplemente contesto a lo que me preguntáis y cuando me preguntáis cuáles son mis intenciones, pues yo os digo que yo tengo otro año de contrato y que, lógicamente, debo cumplirlo. Tengo ese contrato y que no hay más noticias que eso. Entonces, no entro en más tipo de valoraciones y yo respeto vuestras opiniones, vuestras intenciones y vuestros gustos. Yo respeto todo, pero yo como trabajador del club tengo un contrato y simplemente os digo que tengo que cumplirlo. Acabamos con Diario As, Julián Burgos, cuando quieras, Julián. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Hablando del futuro, usted ha dicho varias veces en esta rueda de prensa y anteriormente que le gustaría cumplir su contrato. La pregunta directa para usted, ¿cree que Javi Gracia es el mejor entrenador que puede tener Valencia la temporada 21-22? Esa pregunta es para que la conteste los que son responsables de elegir la figura del entrenador. Yo, desde luego, trato de ser el mejor profesional posible, trato de hacer mi trabajo lo mejor posible y trato de, con mi trabajo, ayudar a que este club esté lo mejor posible. Las elecciones o la responsabilidad de elegir quién es el entrenador, desde luego, no es la mía. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, a pesar de no haber hablado nada sobre el Cádiz. Me hubiera gustado hablar algo sobre el Cádiz, pero bueno, gracias. Hasta luego. Gracias.